La Universidad Michoacana tiene un preregistro de 18.000 jóvenes para el próximo ciclo escolar 2013-2014, de los cuales entre 11.000 y 13.500 están en condiciones de concursar por un espacio, pero sí quedarían no más de 11.650. Sin embargo, no se documentarán ingresos irregulares, anticipó el rector Salvador Jara. No estamos ya aceptando estudiantes que no realicen los trámites que por ley acuerda el Consejo Universitario. La certificación de los procesos de inscripción y reinscripción, así como de otros nueve procesos administrativos, garantiza transparencia y equidad en el ingreso de alumnos, dijo el rector. Lo que garantiza este proceso es que estamos admitiendo correctamente solo a los estudiantes que están cumpliendo con los requisitos. Jara Guerrero agregó que la Universidad Michoacana es la que admite el mayor porcentaje de aspirantes en el país. Mayor del 90% del total de estudiantes que completen su registro. En total, el número de jóvenes que se incorporaría a la matrícula de la Universidad Michoacana fluctúa entre 9.900 y 11.650 estudiantes, lo que se sumarían a los 65.000 con que cuenta actualmente. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.